¿Qué significa este proceso? Estamos en un proceso de inscripción de nuestro partido, el Premil. Estamos inscribiendo a todos los militantes que quieran integrar el PRM aquí en la Guayiga. ¿Este proceso comenzó hoy o tiene tiempo ya que viene trabajando? Ya nosotros tenemos varios meses en ese proceso. Primero el Premil 2 y ahora estamos en el Premil 1 y luego el Premil 2. ¿Cómo están respondiendo la gente de la Guayiga aquí? Muy bien, ya hemos tenido... Vamos por ciento y pico de inscripciones a la hora. Vamos a ver qué hora es. Son las 11 y lo Instagram a las 10 de la mañana. Esta es muy entusiasmada con el PRM y quiere cambiar. ¿Usted cree que la Guayiga entonces sería... La Guayiga sería... Estaría ganancioso el PRM? 80-20. Sí. Regidor, ¿qué significa esta actividad que ustedes tienen aquí hoy? Este es el proceso de inscripción del PRM y el equipo de Luis Abinadel. ¿Este proceso comenzó hoy o ha venido transcurriendo a través de algún tiempo? Tiene ya 10 inscripciones. Con Hipólito Mejía, Dios mediante, o con Luis Abinadel. Nosotros vamos a ser gobierno. Y si mañana Luis es el candidato, nosotros lo vamos a apoyar y vamos a dejar el pellejo en la calle, trabajando a favor de Luis Abinadel. Y estamos seguros que esa misma intención existe del lado de la gente de Luis Abinadel. Si Hipólito es el candidato, ellos se van a tirar a la calle en medio, trabajar en favor del compañero Hipólito Mejía.